El supuesto homicidio del concejal Fernando Albán es percibido por actores políticos y sociales de Venezuela como el punto de no retorno del régimen de Maduro que revela su intención de aumentar el nivel de represión contra la oposición. Aymara Lorenzo amplía. Hasta embajadores acreditados en Venezuela despidieron al concejal opositor Fernando Albán y esto es para el cardenal emérito Jorge Urosa la mejor señal de que el régimen de Nicolás Maduro cruzó la raya. El venezolano exige una investigación imparcial a través de una comisión de la verdad o como se quiera llamar sobre la trágica, inexplicable y violenta muerte del concejal Fernando Albán. Pero para María Corina Machado no existe esperanza de una investigación imparcial por esta muerte. Estos criminales lo que quieren con esto es generar pánico colectivo, que nadie lo dude. Aunque la oposición no está en su mejor momento, sus líderes coinciden en la salida de Maduro como la única solución a la crisis en Venezuela. El gobierno cada día se quita la careta, es una dictadura que intenta acabar con la disidencia. Estos caraqueños creen que la muerte de Albán es un paso más hacia la cubanización. Pues yo creo que esto rebasó el vaso, ¿no? Es demasiado evidente, ¿no? Hay que ser ciego para no darse cuenta. No le sé tener respuesta porque usted sabe que ahorita uno tiene que cuidarse de las cosas porque apenas habla de una vez, tiene uno problemas. El suicidio es la que está grave porque yo creo que fue que lo asesinaron, algo así. La muerte del concejal Albán fue el narco gobierno, fue la dictadura de Nicolás Maduro. Los periodistas que revelaron detalles de la muerte del concejal Albán que cuestionan la versión del régimen sobre el suicidio han recibido amenazas que se suman a la persecución contra la prensa en Venezuela. Por difundir este plano del piso 10 del Semin que cuestionan la versión del régimen sobre la muerte de Albán, varios periodistas recibieron amenazas. Uno tiene un compromiso de informar y es preferible informar a guardar silencio, aunque evidentemente también hay que tomar precauciones, sobre todo en el caso de los gobiernos que no tienen ningún respeto por los derechos humanos, ni por la libertad de expresión, ni por el ejercicio del periodismo. La represión del régimen de Maduro a los medios avanza con el cierre de un nuevo programa de radio que cuestionó los detalles ofrecidos por el gobierno sobre la muerte de Albán. Es una remetida que toca unos niveles no vistos en el país, pues la suspensión de mi programa es un disparate. Por la falta de transparencia sobre las circunstancias de la muerte del concejal Albán, su abogado defensor solicitará una contraprueba para determinar las causas de su muerte y que corrobore la versión de la Fiscalía. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Loejo, Noticiero Televisión Martín.